Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili, vamos a divertirnos un rato con Shocker Manager 2021 Estamos de aquí en el juego Disculpad, voy a poner mi propia musiquita unas bases que tengo aquí hechas, por el rollo de que me está saltando las reclamaciones de derecho de autor sin venir a cuento, yo no monetizo claramente porque hago vídeos y lo veo muy poca gente pero bueno, vamos a dejarlo ahí sin mierdas de que no paren de enviarme mails, de los últimos vídeos pues como saltan canciones originales pues me saltan reclamaciones y es un rollo tener el mail lleno, bueno quitando eso, veis que me ha bajado el efectivo, ¿vale? porque lo que he hecho ha sido ¿dónde está? viendo un capitulito de Dark tengo que enseñaros que se me ha ido la cabeza por completo, he mejorado la zona del club ya veis que estoy en el nivel 5 es lo que os dije que más necesitaba mejorar para aumentar los ingresos ya veis que se me ha ido bastante y luego he subido la moral de de los jugadores de Yago Aspas, de Olaza y alguno más he entrenado a los jugadores he pasado un par de días he entrenado a los jugadores y he recuperado donde está al medio centro a Suárez, ¿vale? aquí lo tenéis ya lo he mejorado y estoy pensando en vender algún jugador de los que son así más importantes que más valor tienen los ordené por precio y la verdad es que me da mucha pena pero igual tengo que vender yo que sé a Pato pero Pato no me va a dejar porque lo he fichado este año así que no puedo ¿qué más? ¿qué más? alguno de los que pueda vender por bastantes milloncitos un vadillo que tiene 25 años me dan 7 millones igual tengo que venderlo ¿vale? porque si no voy fastidiadito de Dinerico o si me ofrecen algo por Mina o algo así sí que me lo voy a pensar porque tengo recambios arriba vamos a continuar la siguiente jornada a ver qué nos sale qué tal nos sale el partidito frente al Cádiz que precisamente es ya mismo Mina lesionado mierda se va a perder dos partiditos vista previa vamos a darle a Táctica porque Mina claramente no puede jugar ¿cómo ponemos esto? tengo a Suárez ya recuperado puedo meter a Suárez podemos jugar con Gotze y con Suárez aquí y podemos poner no quiero cambiar estos dos y podemos poner a Spasadidi más centradito si me deja no me deja pues nada chicos Nolito también lo tengo lesionado no me había dado cuenta y no sé es que son todos defensivos vamos a meterlo pues por leva por la puntuación ¿no? no vaya a ser vamos a ir un momento a plantilla vamos a ver si tengo algo en el equipo suplente sí tengo tengo estos jugadores en el equipo suplente vamos a meter esto tú 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 pasar al primer equipo y vamos también a pasar al primer equipo a este portero pasar al primer equipo ya están 25 vale no puedo pues nada Álvarez tío no tenías Álvarez no no lo deja vender sigue en la lista de traspasos ¿no? si está en la lista de traspasos a ver si nos ofrecen algo antes de que cierre los partidos antes de que cierre el mercado estaría bastante bien la verdad quitarme lo de encima y si me dan pues eso un milloncito o algo así pues ya está vamos a ir a táctica y listo vamos a meter a este para no tener tanto defensa ¿no? yo creo si los puedo ordenar ¿se puede ordenar? sí se puede ordenar me gusta tener esto ordenadito ah solo se puede el intercambio de uno por otro vale ahí estamos con todo ordenadito bueno pues bastante bien este son 21 años puede jugar de cualquier cosa vamos a continuar tenemos 8 millones nada más de efectivo Atlético de Madrid Sevilla rivales directos estamos 4 vamos a ponerle el 20 estamos 4 equipos empatados a 7 puntos vale chicos Negredo es verdad que el Cádiz tiene a Negredo brutal Negredo Cala Pacheco Alejo los dos equipos bastante bastante ofensivos la verdad y vamos a saltar de a esto vamos a por todas ya veis ahí que estamos 4 equipos empatados a 7 puntos bueno yo tengo 5 5 con el Sevilla que también está jugando contra el Atlético de Madrid y vamos a ver vamos a ver por ahora nos están ganando en posesión eso nunca es bueno tienen 5 tiros frente a 4 si que fallan bastante porque 0 son a la portería y nosotros ya 5 tiros un disparo por dentro eso no mola mucho mis jugadores están jugando bastante mejor por lo que parece Negredo no no me metéis vosotros gol tío goche presiona ahí un poco ah descanso 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 vamos a instrucciones mentalidad vamos a poner un poquito ofensivo y velocidad vamos a poner no normal y estilo de pase corto mixto no vamos a atracar por el centro que es donde más tenemos aquí vamos a darle a continuar yo creo que Pato por ahora no va a jugar o igual quito alguno y reestructuro un poco rollo quito a Bryce Méndez metro dos delanteros uff uff por jugar ofensivo a ver que pasa aquí Araujo vuelve a jugar mal se está quejando él mismo de su propio rendimiento eso tampoco lo veo muy lógico goche vamos goche Suárez Méndez Suárez Yokuslu Yokuslu Beltrán Aspas golito de Aspas siempre nos salva Aspas siempre nos salva Aspas tío ha metido en todos los partidos puede ser Yokuslu muy bueno vamos a ver quién está cansado está Denis Suárez cansado normal acaba de salir de una lesión tampoco está al 100% y creo que va a ser el que cambie no me fastidies Aido bien bien vamos a poner ya instrucciones mentalidad normal vale importante importante vamos a sacar a era Denis Suárez que estaba más cansado podemos poner Abadillo o podemos poner Marimon metemos a Marimon y tres no 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 nos la vamos a jugar vamos a a meter a Pato vamos a quitar a Suárez y vamos a jugar normal con dos delanteros que no quiero cambiar es que manía de cambiar estos dos tío saltamos ahí en el minuto 70 no tío Pato acabas de salir tiro libre para el Cádiz Fernández fállalo fállalo gol no me lo puedo creer no me lo puedo creer saltamos aspas vamos Gotze 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 Beltrán 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 uff al palo al palo tío no me lo puedo creer que mala suerte cortará en la animación contraataque no puedo cambiar que puedo cambiar tío que puedo cambiar instrucciones vamos a darle mentalidad ofensivo no me gustaría perder pero tengo que ir a por la victoria jugamos en casa no tío Araujo Aido la lían no la lían Mayo joe macho no sabéis pasar o que vamos 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 pato pato golito de pato golito de pato ole ole asistencia de Gotze no no he hecho más cambios vamos a quitar Araujo vamos a meter a a costas y Yokuslu por Tapia vale para dar movimiento al equipo vale pato va mejorando ahí un poquito vamos a saltar 88 89 90 91 92 y parece que se va a terminar aquí podemos meter otro gol en el último minuto minuto 94 minuto 94 nos llevamos una victoria clave en casa para seguir arriba chicos para seguir arriba en la clasificación bastante bien no nos vamos a quejar posesión bastante bien a ver continuamos alcanzado nivel 4 de manager vamos a gastar ahora mismo el puntito vamos a darle a continuar el betis gana le habíamos cortado nosotros un poquito ahí esto en breve finaliza inyección de dinero no tengo manager vamos a lo que os dije aumentar los ingresos por patrocino y de entradas necesitamos dinerito chicos pues vamos a ya darle más 5% necesito 3 para el siguiente mi objetivo es aumentarlo todo si es cada 2.5 vamos a tener un 12.5% más de ingresos aumenta el salto inicial pues ya nada suite manager mira ya parece que ha ascendido reduce las primas de transferencia bueno eso es lo de menos supongo que no podré entrenar vamos a ver no puedo entrenar vamos a darle a ver cuando es el siguiente partido estamos al día 30 de agosto falta un día para los fichajes y dos días para para el siguiente partido pues no tengo ofertas a ver si hay ofertas por alguno de mis jugadores empata el Alaves gana la Real Sociedad el Villarreal gana el Barcelona 4-0 que es el que iba primero supongo que por goles tanto no me he fijado último día último día último día de fichajes vamos a ver si puedo entrenar no puedo entrenar todavía y finanzas estamos en bueno en un poco de saldo positivo nada del otro mundo y en la liga vamos a ver en la liga estamos segundos con 10 puntos el Betis de tercero Atlético de Madrid cuarto el Real Madrid pues ha perdido no ha empatado un partido tiene un partido menos vale el Real Madrid tiene un partido menos Aras 8 Real Madrid Huesca ha ganado así que se pone como nosotros estamos por ahora y Mayoral firma por el Villarreal porque lo había dado a seguir por si acaso me interesaba Pampín lesionado en el entrenamiento me importa más bien poco y no tengo traspasos no me interesa bueno interesar sí que me sí que me interesa fichar algún jugador más como bien dije pero bueno son cosas que pasan que os parece si jugamos otro partidito más contra el Leibar oferta de traspasos retirada en Pamplona por Enremor pero si ya la había aceptado ¿no? ¿me voy a quedar con Enremor? vamos a no si Enremor ya había desaparecido ¿no? de mi claro que se claro ya decía yo vale ya tenemos a Nolito recuperado voy a seguir sin sin Mina así que ¿a quién quitamos? pues vamos a quitar a a este ¿no? tiene 21 años y Baeza tiene menos puntuación Baeza tenía que haberle dado a sí sí que estaba en cedibles bueno tengo Alessander Pato nada vamos a poner a a quitar a Baeza y y ya está vamos a poner esto bien colocadito como a mí me gusta medio centro estos son defensas defensa eh defensa y defensa y defensa ahí está bien ordenadito todo y y ya está macho ahí vale perfecto Baeza es una pena tío porque realmente acaba de venir creo que del Madrid Castilla eh tenemos partidito vamos a darle me ha gustado la actitud del equipo ahí remontando yo creo que también lo hemos hecho bastante bien eh poniendo esa mentalidad eh ofensiva eh League 1 que hace el Leicester por qué juego otra esto por qué me pone contra el Leicester no entiendo nada pero realmente estoy jugando contra el Leibar no sé por qué me puso ahí el Leicester vaya bug vaya 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 Pedro León por ahora nos estamos llevando la posesión 6 disparos a portería 0 por dentro nos la va a liar Enrich a ver Gotze Suárez Aspas empieza a correr vamos ahí Bryce Méndez Bryce Méndez uff Gotze y golazo qué golazo de contraataque chicos que nos hemos llevado vaya golito bueno llámame llámame le estaba diciendo el chico llámame muy buena jugada a ver a ver el centro de Aspas centro tiro libre directo yo creo que va a centrar yo creo que va a centrar mmm golito 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 de Fran Beltrán que es más bajo que que no sé tío no sé que el de juego de tronos es más bajo Fran Beltrán ahí está metiendo un golito de cabeza muy buena puntuación todos hay que revisar cómo están de salud no han revisado el entrenamiento a ver Suárez 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 Méndez y golito golito de Méndez una pena haber quitado a Baeza pero bueno qué goleada chaval qué goleada nos falta el golito de Diego Aspas chicos a ver Olaza Gotze Olaza es que habíamos tirado seis veces en nada del tiempo 0-3 al descanso parece que vamos a ir penalti para penalti 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 Diaguito Aspas mete ese gol Diaguito Aspas por favor vamos allá y golito de Diego Aspas el de siempre salvándonos el partido vamos a saltar que bueno encima está mal colocada la cámara de la animación Diaguito Aspas el salvador en el anterior partido nos va a dar el 0-5 no ya era mucho tiro libre para el Celta es que 10 tiros 10 tiros 11 tiros 69% 70% de posesión vale al descanso 0-4 salvaje salvaje es esto tío salvaje creo que a Suárez le podemos a Mayo vamos a quitar a Mayo que ya al final en el anterior partido no le he dado descanso igual hay que dejar que descanse también Diaguito Aspas vamos a salir así con este cambio y Olaza también igual hay que pensárselo igual juego con tres defensas visto lo visto Diaguito Aspas Ufff Diaguito 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 eh Pedro León Rubén Rubén Rubéncito Blanco como sales ahí como sales ahí como sales ahí sacala y do sacala y do ay 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 que casi nos la lían que casi nos la lían no me fastidies vamos ahí a ver ahora que ya ha terminado lo de los traspasos y todo esto yo creo que puedo hacer dos partidos por vídeo bastante bastante bien eh se van a lo mismo unos 20 20 y tantos minutos pero bueno vamos a ir haciendo el segundo cambio eh vamos a a poner bien la defensa cerradita cerradita no tampoco oye Costas también está bastante cansado eh no me fastidies vamos a quitar a Olaza y vamos a meter a Tapia creo yo creo yo que me interesa Tapia vale vamos a jugar así continuamos así un poquito defensivos igual meto a Vadillo después eh meto a Vadillo vale para darle Minutacos que me interesa igual quito a Bryce Méndez o a Denis Suárez que están cansaditos yo creo que le toca descansar a Bryce Méndez un poquito Aido Aido Sakalá Aido Sakalá perdón no juegues al centro chico no juegues al centro un balón nunca se juega al centro Enrich Pedro León gol 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 1-4 1-4 no me la liéis ahora chicos no me la liéis ahora eh no me la liéis 15 tiros es que ahora están tirando bastante vamos a cambiar la táctica vamos a poner instrucciones vamos a poner un poquito mentalidad defensiva y igual meto quito pero igual meto al al medio centro a Marimon no se si me interesará mucho pero igual si vamos a descansar a es que descansar a Bryce Méndez ahora mismo Denis Suárez puede jugar atrás puedo meter a este y seguimos más o menos con lo mismo este puede jugar aquí no no juega cómodo aquí vamos a ponerlo así vadillo a ver que haces adelante puede jugar aquí no puede jugar vamos a ponerlo aquí directamente y este puede jugar aquí vale vamos a ponerlos así a ver que pasa 10 minutacos que nos quedan de partido no me la liéis eh 16 minutos vale yo creo que 4 goles no me van a meter en en estos 4 minutos que quedan nos llevamos muchísima posesión ahí está Tapia y vamos a ir al finalizar el partido minuto 94 finaliza el partido llevamos una goleada y una remontada bueno remontada no pero llevamos unos buenos resultados así que bastante bastante bien no nos podemos quejar seguimos ahí arriba por ahora no nos hemos enfrentado a nadie importante el Sevilla ha perdido contra el Real Madrid el Betis ha perdido contra el Atlético ojito eso y el Barcelona gana 2-1 sufriendo un poquito vamos a continuar contra quien le toca mira ahí juega el Real Madrid Vallecas vamos a ver oferta de traspasos retirada por Álvarez no lo acepté cago en la mar cago en la mar que pena tío Tapia lesionado no me lo puedo creer tío en un entrenamiento unos calampitos bueno vista previa contra la Real Sociedad ya me toca la Real Sociedad 5 de septiembre 5 de septiembre efectivamente vamos al entrenamiento vamos a a ver si puedo entrenar iniciamos el entrenamiento necesito recuperación de salud aumento de química lo vamos a quitar de aquí y vamos a meter técnico tío no físico físico va a ser físico y técnico que metemos técnico 2% de salud seguimos ahí bastante bien y 10% de técnico el táctico a ver si quito meto el táctico me gusta aumentar la química de los jugadores vamos a darle con esto vale y una vez con esto yo creo que ya en el siguiente vídeo jugamos este partido y contra el Barcelona nos lo jugamos bastante nos lo jugamos bastante todo porque estamos ahí peleando con ellos por el primer puesto mira ya ha jugado el Real Madrid que ha empatado otra vez así que nos jugamos el primer puesto después contra el Barcelona y la Real Sociedad nos viene pisando los talones en el caso de que nos gane nos quedamos empatados a puntos con ellos así que nada chicos espero que el vídeo os haya gustado que os haya divertido que os haya entretenido una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis no me falléis Gracias por ver el video.